Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá del canal, espero que la estés pasando sumamente genial Hoy tu panita pincelada está trayendo noticias oficiales Algunos me van a decir esto es injusto o te o se van a poner felices Déjame en los comentarios de qué lado estás Yo en lo personal pienso que ya la cuestión de los titanes, de sacarlo a minuto 9 O de que fuesen inmortales, estaba poniendo el gameplay sumamente sin sentido ¿Por qué? Porque se supone que el juego es para ganar y si hay algo que es inmortal no tiene sentido jugarlo sí o no De la misma forma sacar un titán a minuto 9 realmente le dañaba la experiencia a todo el mundo Porque los titanes que son meta simplemente destrozaban a todos los robots Bueno, ¿cuáles son los cambios? Todo esto ya está aplicado en el servidor Así que hay que tener bastante ojito con esto para que tu titán no sea destruido fácilmente Obviamente que estos cambios van a afectar muchísimo al titán luchador Y quizás el titán doña metralleta se va a volver más meta, muchísimo más meta, muchísimo más fuerte Hay que testear las cosas para no llevarnos sorpresas Ok, ¿qué hicieron? Fíjate Estamos ajustando las estadísticas del módulo amplificador de reparación que es este Sí, solamente de los titanes Y modificando las tasas de acumulación ¿Qué es esto de las tasas de acumulación? Algunas armas hacían que podías sacar al titán mucho más fácil Llámense las eléctricas, ejemplo, la Finder creo que también hacía eso Había algunas armas que te ayudaban a sacar al titán mucho más veloz Porque la tasa de acumulación era distinta Las han ajustado Y también el soporte orbital Eran las tres cosas que realmente estaban dañando la experiencia del juego Por acá, ¿qué dicen ellos que es el objetivo? Mantener el papel de combate de los titanes como una fuerza ofensiva final ¿Sí? Ofensiva o defensiva Final significa que se utilice como antes Minuto 5, quizás minuto 4 o minuto 6 Pero no como hoy en día que lo sacaban al minuto 9 Esto está chido Yo, por ejemplo, digo que estoy feliz porque, bueno, era sin sentido, ¿no? Ahora, hay que tener cuidado porque Doña Metalleta se va a volver mucho, pero mucho más fuerte Sí, porque sí ¿Qué le hicieron al amplificador de reparación? Ahora la mitigación de inmunidad a la defensa se vuelve temporal Antes se acumulaba y por eso es que se volvió imposible destruirlos Y una vez activada solo va a durar 30 segundos Esto hay que tenerlo en mente bastante Porque el titán luchador hay que volver a hacer lo que se hacía antes Calentar al titán luchador Recibir daño Activar los escudos y eso Porque si no te lo van a matar muy fácil La inmunidad solo se activa una vez por batalla Independientemente de cuántos módulos de reparación estén equipados Ojo que esto está interesante ¿Sí? Antes había ese problema que si tenías dos o tres acumulaba Los stacks, bueno, era una locura lo que estaba pasando Al mismo tiempo el efecto se acumula más rápido ¿Sí? El efecto de reparación de los titanes ¿Sí? Del amplificador Interesante Hay que testearlo Déjame si ya testeaste esto Si te mataron a tu titán Muy fácil Yo me voy a cambiar a Lindra Otra vez me parece que Lindra está top en cuestión de dominio Y en ofensiva sí voy a seguir utilizando a mi amigo luchador Porque ahí brilla demasiado Yo estaba usando a luchador en ofensiva y en dominio Porque estaba pues inmortal ¿Sí? Así son las cosas Estaba inmortal Ahora, la carga de titanes y el apoyo orbital ¿Sí? Ya sabemos que las armas eléctricas Ejemplo, entre otras armas Hacían que esto fuese muy fácil Más o menos, no sé si te topaste a un ocho coche Y full eléctricas se lanzaba contra tu equipo Hacía daño, recibía daño Clac, clac, clac Y luego sacaba el titán y destruía a todo el mundo Bueno, ya eso supuestamente no va a pasar Vamos a ver Acá dice que han balanceado las tasas de acumulación en múltiples armas para lograr tiempos de acumulación más o menos similares Sí, porque eso era lo injusto Algunas armas activaban el apoyo orbital y a los titanes muy pero muy fácil Y otras pasaban siglos y no se podía ¿Sí? Te coloco el ejemplo de las escopetas de titanes Bajara Si tienes esas escopetas, joder, es muy difícil acumular el apoyo orbital Pero si tienes las lanzallamas es muy fácil Si tienes las metralletas también es muy fácil Entonces ojalá que también apliquen esto en esas armas de titanes Porque no sé si en las armas de titanes también han aplicado esto Lo que sí sé es que las eléctricas sí lo hicieron Y esto está genial Yo digo que esto está genial Era lo que necesitaba el juego Lo malo va a ser Ojo, anótalo allí Doña Metralleta va a volverse sumamente letal Las cosas como son Finalmente el botón de desequipar todo Tenía un problema y la gente no lo estaba usando ¿Cuál era el problema? Te lo voy a explicar sencillamente Le daba al botón y quitaba al piloto De verdad que yo te voy a ser sincero Jamás usé ese botón desde que salió en esta actualización Porque no tenía sentido Ya que se quitaba el piloto Y luego tengo demasiados pilotos Porque llevo 7 años y pico jugando Y de verdad que se me hacía imposible O perdía tiempo No era imposible Perdía mucho tiempo buscando otra vez al piloto Y bueno, yo sé que la gente que no tiene muchos pilotos Pues les daba igual Pero era muy fastidioso Nadie quiere quitar al piloto Porque los pilotos funcionan solamente con ese robot Así que no era necesario Y ahora el botón ya no expulsa a los pilotos de la cabina Los pilotos ahora se dejan en sus robots y titanes ¡Súper genial! Me parece que estos cambios están sumamente bien Déjame tu opinión en los comentarios acerca de este tema A mí en lo personal no me sorprende que hayan balanceado esto Y también pues me pone muy feliz Porque algo me decía que quizás el juego Le podía dar un balance a los titanes como luchador Y eso sí fuese sido negativo Sí, porque nos fuésemos visto afectados todos En cambio con este módulo Pues mejor balanceado va a funcionar bien Ahora, yo te voy a ser sincero Porque no es la primera vez que juego esto No es el primer balance, etcétera Así que han sido como 100 actualizaciones en total Ahora, ¿qué pasa? Yo creo en lo más profundo de mí Que se va a venir un módulo nuevo Muy similar a esto Y nos vamos a encontrar otra vez Con el mismo ciclo y balance De módulos que están mal, ¿no? Con mucha ventaja Lo mismo va a ser con la nave norisa Avalon Ahorita está de top Y dentro de unos meses va a salir otra Que la va a suplantar Y luego la Avalon va a ser mega nerfeada Yo sé que esto no es oficial Esta es mi opinión Pero algo me dice que va a venir un nuevo módulo No es la primera vez que sucede Ni va a ser la última Así que mi consejo es Que si tú eres totalmente free to play Trata de mantener un balance siempre Entre lo que necesitas y lo que quieres Yo veo que mucha gente quiere Te voy a colocar el ejemplo de lo mío, ¿no? Yo aquí tengo Déjame mostrarte mi cuenta, ¿sí? Esta es mi cuenta oficial, ¿sí? La mía, la propia Yo tengo todo lo nuevo Tengo Chen Low Tengo Noir Chen Low Tengo el Titán Doña Metralletas, etcétera Pero como ves Yo tengo una economía Tú dirás Tengo muchísima plata Tengo muchísimo PT Tengo AU Tengo el normal Y es porque yo me pongo la meta En mi cuenta personal De jugar solamente con las cosas que necesito Que se acoplan a mi estilo de juego Que van a cumplir una función En mi estilo de juego Que no sean nerfeadas O que ya fueron nerfeadas Te voy a colocar el ejemplo De los Chocochis, ¿sí? Yo tengo los Chocochis Y los tengo con estas armas Todo el mundo lo está usando ahorita con eléctricas Yo lo uso con esto Tengo full eléctricas Y a mí me dice la gente Pinceladas, ¿pero por qué tienes tanta plata? No sé qué Y fíjate Por acá tengo la chiona esta Me regalaron mucho Solamente subí cuatro Para hacer un video Aquí me regalaron estas Me subí dos Fíjate aquí que yo subí la Damper Subí bastantes Y yo ya sabía que esto iba a ser mega nerfeado Y lo subí Por la misma meta castrosa que había con esas armas Pero si tú eres free to play Tú no te puedes dar el lujo de hacer eso Sin malgastar los recursos Yo ahorita estoy usando Como estás viendo Totalmente Totalmente Todo tiene armas distintas No tengo ningún robot repetido Y obviamente que todo esto Me lo regaló Pixonic A todos los claves de contenido Le regalan eso Pero yo me enfoco mucho En las cosas que funcionan bien Por eso hago los videos Todos mis videos son De cosas que yo mismo Pruebo Y que yo digo Joder Yo lo puedo usar En Liga Campeón Me gusta Es una buena opción Etcétera Así Y fíjate acá Yo te doy ese consejo Porque entonces A veces uno con estos balances Se llena de negatividad Y lo que no nos damos cuenta Es que nosotros mismos Fíjate yo Tengo tres Yo soy parte de ese problema Yo estaba utilizando esto Porque sé que el luchador Se volvió inmortal Y uno se ve como que Obligado A gastar recursos en vano Pero yo ya sabía Lo había dicho Ayer lo dije en el directo Esto tiene que ser balanceado En cualquier momento Porque está sumamente chetado En un punto Que el titán luchador No me lo mataba a nadie Ni siquiera Contra cuatro titanes enemigos O sea Una locura ¿Sí? Y te doy ese consejo Trata más bien De administrar tus recursos Porque todo lo que está Cachetado Tardo o temprano Y le llega Un mega balance ¿Sí? Ahorita lo que más miedo Me da a mí De balance Son estas armas Estas armas Y estas armas Es lo que más miedo Me da de los balances Porque sé que va a venir En cualquier momento Se les quede mi gente Pásenlo por todo el mundo Bye 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 Gracias por ver el video.